Este lunes comenzó el 32º Campeonato Sudamericano de Vólebol Masculino, que enfrenta a las selecciones de Brasil, Paraguay, Venezuela, Colombia, Argentina, Uruguay, Perú y Chile, y que tiene sedes en Santiago y Temuco. Un torneo que tuvo su inauguración el primer día en la capital del país, pero que en Temuco, y ya con partidos jugados el día anterior, contó con su inauguración recién este martes, ante la presencia de autoridades y un gimnasio olímpico completamente lleno. Bueno, la presencia del público le da el marco necesario a una actividad como esta. 3.000 personas sentadas, más, vemos las escaleras que se están llenando, vamos a tener 3.500 personas aquí en el gimnástico Laufro, que probablemente es un récord para una actividad deportiva de este tipo. Así que, muy contentos, muy entusiasmados, y queremos seguir haciendo de Temuco la capital del deporte. Durante la jornada trascendió además la propuesta de la Federación de Chile de este deporte para volver a hacer sede el próximo año de un torneo similar, pero esta vez femenino, ello luego de la buena evaluación que ha tenido Temuco como sede. Bueno, pues una fiesta como esta difícilmente la obtiene una Federación Deportiva Nacional. El presidente de la Federación Chilena mencionaba que 10 años habían pasado para tener la posibilidad de volver a tener una fiesta de esta naturaleza, de vivirla, de verdad sí. Hoy estamos viviendo una gran fiesta en Temuco y en Santiago, y hay que trabajar con miras a lo que viene. Por ello, para el año entrante ya estamos hablando de alguna posibilidad de un evento en la rama femenina. En tanto, el presidente de la Federación Nacional de Vólebol reconoció y destacó lo que ha desarrollado Temuco en torno al presente campeonato. Bueno, yo estoy bastante contento, satisfecho, de que cuando la Confederación Sudamericana se da esta posibilidad de traer este evento a Chile y querer transformar esto en un espectáculo a nivel nacional, no queda otra posibilidad de que una región lo tomara y que haya sido Temuco fue un acierto. Creo que hoy día estamos muy contentos y seguro que no nos equivocamos. Temuco respondió a las circunstancias y a la altura de que significa este espectáculo. Tener al campeón olímpico durante tres días, que la gente de Extremo Sur, de Chiloé, de todos lados, estén presentes aquí y la gente de Temuco tenga un legado con esta asociación de óleos nueva, evidentemente en un sentido bastante satisfecho. Ya terminada la inauguración, el turno de entrar a la cancha del gimnasio de la Universidad de la Frontera, fue para Venezuela y el campeón olímpico Brasil, plantel que derrotó sin problemas a su rival en tres sets de 25 a 18, 25 a 16 y 25 a 17. Este jueves, en tanto, se desarrollará la cuarta jornada del volebol en Temuco, correspondiente a definir del quinto al octavo puesto de este 32º Campeonato Sudamericano de Volebol Masculino.